Ser claros en lo que la Argentina necesita en términos de competitividad y productividad. Creo que eso es lo primero que deberíamos acordar. Por eso, este acta internacional son aspectos que dan lineamientos. Luego, todo lo que es la implementación, después cómo aborda cada una de las cadenas productivas. No es lo mismo la realidad del maní, del arroz, que la que pueda tener la soja o el trigo. Entonces, ese es un aspecto. Y desde ASA, desde la industria, lo que estamos proponiendo, que va en línea también con los cambios que propone el gobierno, es el acuerdo de partes entre privados. Primero, mostrando el potencial que tenemos desde la investigación y el desarrollo genético. Porque hoy no estamos haciendo el balance de lo que estamos perdiendo. Por ahí estamos con mucho foco en los costos y no estamos viendo cómo podríamos crecer. Ese es el primer desafío. Y luego, que mostremos el potencial que tenemos, ir a los acuerdos comerciales y que eso encuentra un equilibrio, obviamente, en lo que hace el productor. El productor accede a la mejor tecnología, pero también hace sus costos. Y nadie paga más que lo que uno cree que vale, ya sea una tecnología, un tractor o un propio arrendamiento. En esa línea, entonces, el acuerdo entre partes está dando sus resultados. Pero bueno, tenemos que ir consolidando este diálogo entre, de nuevo, los productores, que son los que tienen que tener la productividad y la rentabilidad, y los desarrolladores, que son los que contribuyen con el mejoramiento genético. Gracias por ver el video.